El vicepresidente Jorge Glass inauguró nuevas obras destinadas al sector de las tecnologías de la información y comunicación TICS. Se trata de Infocentros, unos espacios comunitarios destinados a zonas rurales y urbano marginales del país. Vamos a ver. Edison Goyes es parte de un grupo de emprendedores que gracias a los servicios que brindan los Infocentros crearon un periódico digital. Nosotros utilizamos software libre para realizar los blogs en línea que nosotros tenemos de nuestro periódico El Tumbaquén. Esta mañana el vicepresidente Jorge Glass inauguró 15 Infocentros y 2 Mega Infocentros en la provincia de Pichincha para que más ciudadanos de zonas rurales y urbano marginales del país puedan desarrollar sus emprendimientos. Representan acceso a la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Paso necesario y condición habilitante para ser más productivos. Los niños y jóvenes son los más beneficiados al tener acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación para su desarrollo intelectual. Podemos hacer los deberes y las investigaciones. Estos centros se entregan a la comunidad herramientas útiles como equipamiento, aplicaciones informáticas y capacitación de manera gratuita. Estamos de 482 Infocentros a 833 que están hoy día operativos en prácticamente todas las parroquias rurales del país. En estos puntos de encuentro los ecuatorianos pueden acceder a los servicios electrónicos gubernamentales como citas programadas, pago de impuestos y otros. Isaías Cruz, TC Televisión.